Dios envió a su Hijo por amor y murió para salvarnos Jesús. Y sabes tú que Él resucitó y que pronto me llamó a mí, Dios de mi salvación. Cuanta alegría siento en mi corazón, al saber que un día tú regresarás. Y a mi lado por siempre estarás. Grande fue su amor por ti, por mí. Al sufrir por mis pecados me alargó. Como Jesús también lo hizo por ti, para darte redención. Él me ama, lo demostró en la cruz. Dios, Dios de mi salvación. Cuanta alegría siento en mi corazón, al saber que un día tú regresarás. Y a mi lado por siempre estarás. Gracias, cielo, de mi eterno nació. Dios, Dios de mi salvación. Porque por ti yo he encontrado salvación. Pues nunca yo antes pude ser feliz. Más ahora, yo tengo gozo y paz. Luz de mi salvación. Cuanta alegría siento en mi corazón. Al saber que un día tú regresarás. Al saber que un día tú regresarás. Y a mi lado por siempre estarás. Y a mi lado por siempre estarás. Amén. Y a mi lado por siempre estarás. Y a mi lado por siempre estarás. Y a mi lado por siempre Jesús.